Hay algo que tiene tu mirada Que al verte a los ojos simplemente me desarma Que poco a poquito abre mi alma Y aunque yo intente cerrarla Me recuerda que tú vives siempre en mí Hay algo que esconde tu sonrisa Que está sin tocarme suavemente, me acaricia Que me llena siempre de ilusiones Y hace que más me enamore cada segundo de ti Esta vez yo haré caso a la razón Te amaré cada segundo desde ahí de todas mis vidas Llenaré tus mañanas de ilusión Un cachito de la luna te daré todos los días Te daré mi corazón Tu que sabes todos mis secretos Que tienes la llave de todos mis sentimientos Tú descifras mi rompecabezas Juegas con todas mis piezas y me enseñas a sentir Esta vez no haré caso a la razón Que amaré cada segundo de esta y de todas mis vidas Llenaré tus mañanas de ilusión Un cachito de la luna te daré todos los días Tú que te apareces en mis sueños Cuando no estás a mi lado yo me abrazo a tu recuerdo Tú que no me dejas ni un momento Eres todo lo que quiero No te sucede así Y esta vez no haré caso a la razón Te amaré cada segundo de esta y de todas mis vidas Llenaré tus mañanas de ilusión Un cachito de la luna te daré todos los días Te daré mi corazón Te daré mi corazón Te daré mi corazón Un cachito de la luna te daré Un cachito de la luna te daré Un cachito de la luna te daré